Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Bonafuente y Berto Romero. Gracias, gracias. Qué emoción cuando la gente se arranca a aplaudirte espontáneamente. Sí, porque ya lo tenían preparado, ya venían de casa con esta idea. ¿Sabes? Yo voy a ir ahí, voy a arrancar un aplauso. Me voy a volver loco, me voy a desollar las manos por ellos. Gracias por venir. Muchas gracias, de verdad, al público asistente y, por supuesto, al que está en su casa, al que está ahora físicamente en directo, al que lo va a escuchar luego, incluso al que no lo va a escuchar. Yo quiero agradecer al que... No, no hace falta eso, ¿no? No, no, me ha pasado. No. Yo quiero saludar a una de las profesoras de mis hijos, que me preguntó, oye, lo del programa este, ¿qué hacéis? ¿Cuándo lo puedo escuchar? Sí. Y yo le dije el horario, digo, pues de una a dos en la SER. Y le digo, ¿y conoces el... usas el podcast? Y dijo, ¿eh? Y le dije, pues de una a dos en la SER. Ya, ya, ya. Le sonó como raro, ¿no? Me pareció maravilloso. Oye, mira... Fue inmediato, ¿eh? Hablando de eso, ¿sabes qué me dice mi madre? Me ha dicho mi madre, ayer mismo, me dijo... ¿Que te peines? No, no. No, mi madre me dice cosas... En fin, necesitaría varios programas. Para empezar un poquito a hablar de mi madre. Así que iré por lo más rápido. Me dice anoche... Dice, oye, ¿no emitieron el programa la semana pasada? ¿Cuál? ¿Este? Sí, porque a mi madre le pasan cosas así. Mi madre, por ejemplo, el teléfono... Ella escucha, pero no puede hablar. Yo le digo, igual lo tienes en silencio tú. Dice, no, 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 está todo bien. O la están espiando, ¿eh? La NSA, tu madre. Sí, sí, tiene unas manos como un paquete de burlón, pero... Ella dice que sí, que está todo bien. Le pasan cosas así. Suena el teléfono, pero... Pero ella va y nadie contesta. Cosas muy extrañas. Y la última ha sido esa. Dice, ayer, la semana pasada, el programa no se emitió. Digo, mamá, te aprecio mucho y te respeto, como no puede ser de otra manera. Pero es tu palabra contra la de la SER, ¿no? Exacto. Contra toda una cadena de emisoras. Digo, te diré más. Un dato que a lo mejor te ayuda, mamá. Yo lo escuché. Y dice... Entonces, ¿qué hace? ¿Descabalga o sigue ahí? No, no, no se... No, no, sigue ahí, sigue ahí. No me digas. Yo estaba escuchando, escuchando Radio Reus, desde aquí a los compañeros de Radio Reus, donde empecé, por cierto, con mucho cariño mando este saludo. Pobre gente. Revisarme si puede ser... Sí, sí. Revisarme si puede ser la emisión de la semana pasada. Sí, ahora están en Radio SER ahora mismo, están revisando las cintas. No, hombre, pero que si alguien diga, a ver si va a tener razón esta mujer. Ya os digo yo que no, no tiene razón mi madre, pero ha sembrado en mí esa cosa. Esa duda. Esa duda. Pues eso es lo que tiene que hacer una madre, ir sembrando inseguridades en ti todo el rato. Claro, claro. Ese es el trabajo de la madre. Así lo hizo. Así lo hizo durante toda mi adolescencia y así me tienes aquí, como me tienes. Bueno, pues fantástico. Ole tu madre, ole tuyo, ole tu madre. Espero que se emita este programa de hoy. Solo pido eso. Solo pido eso. Y que le funcione el teléfono. Exacto. Oye, una cosa que... También llaman a la puerta, perdona, va y no hay nadie. Ah, sigue, sigue tu madre. Sí, sigue tu madre. Suena el timbre. Ella va y dice, pues voy y abro y no hay nadie. Digo, mamá, me estoy empezando a preocupar. O sea, pero ha suenado el timbre. Digo, sí, sí, sí. Digo, no habrá suenado en tu cabeza, como a veces pasa, un eco de otro mundo. A mí no, me ha pasado, pero... Bueno, tú no has escuchado... ¿Te suenan timbres en la cabeza? No. Perdona, en esto de tu madre siempre se repite el mismo patrón. Sí. Fíjate, porque siempre es el mismo patrón. Suena el timbre y no hay nadie. Suena el teléfono y no hablan. Perfecto. Pone la radio y no escucha lo que tenía previsto. Claro. Es el mismo patrón siempre, ¿eh? Bueno, pues oye, porque no hablas tú con ella y la vas a ver un rato... Ahora mismo voy a hablar con ella. Oye, ¿a dónde está ahora, en este momento? No lo sé, no lo sé. No te lo puedo decir. Vale. Bien, cerramos capítulo Madres de momento, porque es un capítulo, por cierto, bastante recurrente en este programa. Abrimos capítulo Hija un momento nada más. Por favor. Ayer mi hija, y quiero compartir esto con toda España, mi hija tiene dos años y me lanzó una frase tipo esta de Pablo Coello, que te quedas durante mucho tiempo pensando, que me ha querido decir, cuántos matices tiene esto. Sí. Ayer mi hija hizo un... Defecó muy bien. O sea, un... Mi hija normalmente va... ¿Crees que debes compartir esto con nosotros? Sí, porque es el paso previo a lo que explico luego, ¿vale? De acuerdo. Normalmente va un poco restreñida y tal, y ayer no, no. Fue una cosa de cantidad, de calidad, todo más. Muy bien, muy bien. Sí. Hasta tal extremo que yo le digo... Le digo, Paula, has hecho una caca espectacular. Muy bien. Inmediatamente contesta, ¿Cómo tu trabajo? Inmediatamente. Dos años, ¿eh? Dice, ¿cómo tu trabajo? Yo me quedé muerto, evidentemente, porque o ella cree que mi trabajo es espectacular o cree que es una mierda. Seguramente las dos cosas son ciertas. Dios mío. Y estoy desde anoche... Bueno, desde ayer por la tarde que ocurrió, estoy muy roto con este tema. Ya. Pero me encanta tu anécdota. No voy a poner ni un pero. Me encanta. ¿Es vivecdota también un poquito? No, es anécdota. Es anécdota, bien. Vivecdota, para quien no lo conozca, es la mezcla de vivencia y anécdota. O sea, lo mismo, pero que le hemos puesto nombre. Sí, sí. Es una cosa que nos hemos inventado y estamos intentando potenciar. Está bien que vayamos recordando cosas, porque en este programa se van creando como... Se crean una serie de mierdas que se quedan ya para siempre, ¿no? Sí. Por ejemplo, las canciones les llamamos canción musical. Sí. Porque un día se equivocó Andreu y ha quedado fijado. Entonces ahora Andreu siempre dice, vamos con una canción musical. Sí. Y la gente en Twitter, hombre, pero no es la canción. Sí, ya es canción, ya es musical. Sí. Escucha todos los programas. Escúchalo todo. ¿Cómo te pones a escuchar ahora in media res? Ya, ya, ya. Bueno, lo que te quería decir y siguiendo al hilo de los niños y... Todo esto es introducción, ¿eh? Sí, sí. Ya empezará el programa. ¿Tienes prisa? Ya empezará. ¿Tienes prisa? No, no hay prisa. No me mides así. Al humorista siempre se le mira como... Dame risa por mayor, ¿sabes? Sí. O sea, yo he venido aquí a reírme y he venido a reírme, pero todo lo que dé. A tope, a tope. Y si no, hay un momento que no me estoy riendo. Ya me estás estafando. Espérate, coño, espérate. Yo quiero cansar de reírme, ¿no? Y marcharme, ¿no? Pues no, te vas a reír lo que te dé. Bueno, no te enfades, no te enfades que ya has empezado a enfadar. Sigo con el tema de hijos y cambio música. Porque esto es muy radiofónico, ¿sabes? No, que digo que tu hija valore tu trabajo como una mierda espectacular. No deja de ser una consecuencia propia, creo yo, del propio trabajo que tienes y que yo también tengo. ¿Tú has reparado en cómo serán nuestros hijos cuando puedan ellos digerir de lo que trabajaban sus padres? Bueno, nosotros vamos a tener una adolescencia de ellos muy jodida, ¿eh? Vale, vivecdota. Pues si cada hijo... Vivecdota. No, vale, vale. Ya me dirás cuando puedo yo. Porque si me vas a chistar, que es algo que odio... No, no te chisto, no. Dime, dime. Pero es que te quiero contar una vivecdota al hilo de eso. Vale, vale. Solo quiero apuntar que todos los hijos hay una época de su vida en que odian a sus padres. Hagan lo que hagan. O sea, aunque sea un señor que no hace nada fuera de lo común y que va a la oficina y vuelve, lo odian. Imagínate cuando les toque la época del odio y te puedan ver disfrazado de mujer, haciendo el idiota por la tele. Eso va a ser muy duro. Ahí voy. Espero que se haya destruido YouTube cuando ellos sean adolescentes. No, no creo, ¿eh? Al revés. Esta semana pasada... Se ha borrado todo el disco duro. Oye, borrado. Esta semana pasada nuestra niña de tres años, que es un poquito mayor que la tuya... No está, quiero decirla. Tú ya con tu mujer. Sí, sí, sí. Porque la gente a lo mejor cree que tenemos una ya compartida. No es cierto. No, no. Aunque no es descartable. Bueno, es casual. Es poco probable, ¿eh? Es poco probable, sí. Vino al programa. Vino al programa. Estaba con nosotros en Madrid. El programa se produce en Madrid. Estaba también Silvia. Y dijo, vamos a traer a la niña al programa porque le gusta estar ahí alternando con eso. ¿Qué día pilló exactamente la niña? El día en que su padre y su madre se disfrazaron de ancianos de 80 años. Sí, yo es que estaba allí. Estabas allí, bien. Vale, perfecto. Pues tú... Y lo peor es que la niña se durmió y hubo un momento que se despertó y os vio maquillados. Exacto. O sea, tú imagínate. Exacto. Te duermes, los ves normal y cuando te despiertas estás maquillado como si tuvieran 80 años. Sí. Con un maquillaje realista de estos de televisión. Exacto, ¿no? Un maquillaje espectacular que nos hicieron el equipo que, por cierto, estoy alucinando todavía hoy y todavía me duele, por cierto, algo de la cara pero bueno, eso ya es una cosa personal. Pero es que cuando no has trabajado nunca la piel está como de más... Como un bebé. No, tío, no. Es que era un tratamiento muy heavy de siliconas y tal. Bueno, tres horas de maquillaje. La niña durmiendo, efectivamente. La Silvia, de niña de SREC de 80 años. Si ya la niña de SREC no se puede ver, tú imagínatela como un cacahuete. Pues me pareció que era más tolerable incluso de vieja. Sí, podía ser. Y yo también. Y efectivamente, los ojos de la niña cuando entramos a un sofá donde estaba durmiendo y abrió esos ojos que tiene redondos y nos ve... Es que no sabía qué decir. Normal. Y nosotros diciendo soy yo, soy yo. Espérate lo peor, cuando crezca. Espérate lo peor. Claro, por eso te digo que es que... Eso es terrible. Solo dijo una cosa y dice te he conocido. Para sobrevivir. Te he conocido. O sea, nos espera algo muy, muy chungo. Muy bien. Pues esto es Nadie sabe nada en la SER. Sábado. Y comenzamos con la primera pregunta o cuestión o idea que los oyentes envían a la cadena SER. A la web de la cadena SER. Como saben, es una web que ha sido premiada con un premio de subcampeona, ha quedado subcampeona de un torneo de Villar. Sí. De Villar... Pero no de Villar de este... No del que tiene muchas bolas. Del de tres. No, del español. Villar español. Sí, el Villar español. De las carambolas. No solo eso. Es tan impresionante que han adquirido ya los derechos para hacer una película sobre la web. Sí. Se llama Cadena SER. La carambola. Sí. Miquel de Ermua dice han pegado tantos los asientos de los aviones que si llevas que si llevas a alguien detrás se podría considerar sexo anal. Bueno, esto es impresionante. Creo que ya lo hemos contado, ¿no? No, no, no. Si habéis viajado en avión últimamente, yo no sé si quieren batir un récord. Sí, sí. Cabe papel de fumar entre las rodillas y el asiento. Es lo único que cabe. ¿No puedes doblar así la... Ponerte así con este pie por encima del otro? No puedes. Cruzar las piernas quiero decir. Cruzar las piernas, perdón. Igual un poquito más de léxico te vendría bien, pero... Perdona, perdona. Es que a veces... Podemos tirar, podemos tirar hasta el final. No puedes cruzar las piernas. Sí. No puedes. Es un dato. También, ¿para qué? ¿No? Con las piernas cruzadas como la Rosa Quintana. También te digo que en situación normal a mi también me cuesta cruzarlas, pero por otros temas. Qué triste, ¿no? Hablar de ahora aquí... Ha sido como desagradable este chiste, ¿no? Sí, sí. Como has rascado la columna, ¿no? Bueno, chicos, eso es así. Por cierto, por cierto, ya que hablas de pene, he tenido hace tres días el sueño erótico más triste que creo que se puede tener, más patético... Hombre, esto que es una sección. ¿Vale? Sí. Venga. No es mi epécdota, esto es tristeza. No, sueños, ¿no? Sueños. ¿Sueños tristes? Bueno, sueños y entonces valoramos si es triste o no, ¿no? ¿Para qué vas a hacer un programa tan específico? No, 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 voy al detalle. Solo lleno sueños tristes, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, vamos a ver. Sueños tristes en la cadena ser. Esta música es un poco como de esperanza, de gloria, de redención, pero bueno, la sirve igual, sirve igual. Adelante, Berto, buenas tardes. Buenas tardes. Pues soñé y me desperté excitado con una erección. Entonces no era tan triste, ¿no? Espera que te lo acabe de contar. Soñé que el sueño consistía en que buscaba un sitio tranquilo para masturbarme. Es o no es lo más triste que has escuchado nunca. O sea, teniendo a tu disposición tu imaginación, todo el mundo, todo el banco de imágenes de mujeres que he conocido, que he visto, iconográficas, de la historia, de la ficción, de la realidad, todo el porno que he visto, todo está disponible en mi imaginación y yo buscaba un rincón que nadie me molestara y allí masturbarme. Hostia, tío. Te juro que me desperté y pensé eres un perdedor, tío. En este campo, sí, ¿no? Eres basura, tío. Ya, ya. Y lo conseguí. Ara, qué buena fue, ¿eh? Sí. Me hice una de campeonato. De premio Guinness. Pero soñaba. De reflex, una de reflex. En el brazo. No sé qué decir, tío. Pues yo cambiaría ya la sección porque si no, todo lo que vaya diciendo yo será cada vez más sucio. Venga, cámbialo. Va. Atención porque André tiene una pregunta o cuestión de los espectadores del radio... ¡Oyentes! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sabía cómo llamarles. Como no me sé el nombre de todos... Vittelchus de Twitter. ¿Qué pasa si buscas la palabra diccionario en el diccionario? Explota. ¿Se abre algún portal a Mordor o algo o qué? Así hacen el confeti. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Cogen diccionarios, buscan diccionarios y entonces hace ¡pum! Y se convierte en confeti. Unas bolsas grandes lo recogen y para casa. ¿Qué te crees? ¿Que lo recortaban papel a papel? Sí, ¿eh? Como unos locos. No, no, se hace así. Ah, qué bueno, tío. No lo sabía. Igual que si buscas internet en internet explota internet. Nadie lo ha hecho por suerte. Ya. Bueno. Estás muy muy asertivo hoy, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Te has preparado? ¿Te has levantado pronto? Levantado. No. No, claro, porque estabas soñando eso. Hasta que no me la acabaron. Venga. Sí, coge una tú y yo me guardo otra para luego. Vamos allá. Oscar de Ferrol. ¿Qué le pasa a una persona aparentemente normal para querer ser dentista? Hombre. Tío. ¿Qué te pasa, Oscar? Bueno, mira, mi dentista se llama Oscar, por cierto. Pero hay cosas peores que ser dentista, ¿no? Si nos ponemos a proctólogo, por ejemplo, es más ingrato. Sí, es el otro extremo, ¿no? Es la antítesis, ¿no? Bueno, oye, ah, mira, ¿sabes qué quería hacer? Antes de empezar, tú has preguntado genéricamente a todos los espectadores que hay... Ollentes, oyentes. Ollentes, asistentes. Bueno, pero también son espectadores porque están en los estudios donde hacemos el programa. Sí, bueno, si usamos las palabras como nos da la gana, pues... No, has dicho, ¿qué tal estáis? Y un muchacho muy amable dice, he venido en tren y me lo he pasado muy bien. A mí me... Creo que merece un reportaje. Adelante. ¿Esto es un reportaje? Sí, ya veis que... A ver, mi criterio periodístico pues es el que es. Bueno, es el que ha sido toda la vida. Muy escaso, muy... Un reportaje barato, bueno, no tienes ni que pagar desplazamientos, ni dietas, ni nada. Y... Si quieres, lo hago. Me parece perfecto, tío. Bueno, venga. Claro. Estoy ya con el micrófono de reportajes. Sección de reportajes de Nadie sabe nada. Andrés Buenafuente, nuestro hombre en la calle. Bueno, la calle no, aquí mismo. No, la calle no. No, estoy aquí... Estoy aquí dentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar en... Sí, porque hay puntos de España que todavía no hablan catalán. Sí, sí. Son unos excéntricos. Comprensiblemente, ¿eh? Porque además sabes que es ahora mismo una cultura muy querida en todo el ámbito, ¿no? Sí. Ahora se ve que ha desbancado el chino. ¿Sabes que antes la gente estaba aprendiendo chino? Ahora ya han dicho no, chino no, catalán. Sí, sí, sí. O chino-catamán, todo junto, ¿no? Bueno, en fin. Ha sido así, ¿no? Tú has dicho he venido en tren y me lo he pasado muy bien. Sí, sí. Me lo he pasado muy bien sobre todo observando a la gente. Es muy bonito. Porque es cuando... Bueno, todo el mundo mirando pues lo típico, ¿no? Mirando abajo, mirando el móvil. Y... Y tú mirándoles a ellos, ¿no? Mirándoles a ellos, claro, claro. El cazador cazado. Yo solamente me he dedicado a mirar a la gente cómo miraba sus móviles. Ojalá, qué fino eres, tío. Pues oye, no dices... No, no, no dices ninguna tontería. No, ninguna. Porque eso... La capacidad de observar que, por cierto, nosotros vivimos de eso y la tenemos muy limitada porque nos observan a nosotros. Sí, pero a mí me da igual ya. Yo observo también. Tú miras igual, ¿eh? Sí, sí. O sea, observar está muy bien. La condición humana, ¿no? Es como una novela así en vivo, ¿no? Sí, sí. Y cada vez que levantabas la vista y te veía alguien mirándole enseguida mirándole. Esa mirada morre. Ya. Es un comportamiento... La gente no aguanta la mirada, ¿no? No, parece que ya no se aguantan las miradas. Joder, tío. Un hombre tocando la guitarra me pareció que ha cantado una canción muy bonita. Y no le miraban, ¿no? Cuidado. Un señor ha cantado una canción en un tren. Con una guitarra. Él la cantaba el señor, ¿eh? No, la guitarra. Hombre, esto no hace falta... ¿Te acuerdas de la canción? ¿Cómo era? No, porque igual no era demasiado buena como para acordarme. Pero también me ha sorprendido la gente que continuaba mirando su móvil. Claro. O sea, el hombre esforzándose. Y a lo mejor miraban gente tocando la guitarra en vídeos de YouTube. Sí, o lo grababan esto y lo miraban a través del móvil. Sí, tío. Puedo comunicarme. ¿Viene un viaje muy largo? No, de Sabadell hasta aquí. Bueno, bueno, oye. Sus 25 minutos, ¿no? Sí, 50 minutitos. 50, bueno, mira. Ya da para un sueño de esto. Muy bien, sí, para ahí una buena... Oye, tío, qué día más completo. Ahora estás aquí riéndote. Y luego tengo que volver, que igual pasan más cosas de estas. Este hombre tiene una biéctota para toda la semana. ¿Qué hiciste el otro día? ¡Uh! Si te cuento. Fui en tren, veo a unos tíos... Nos estamos riendo, pero ¿no es bonito esto descubrir en los pequeños desplazamientos, en las pequeñas cosas, ese universo que hay ahí? Sí, sí. ¿No es bonito esto? Casi es una persona cuántica. Sí. Sí que es bonito, como a mí me lo dices, si he venido yo, que ha salido de mí. Si tú no querías. Yo sí que soy valor esta anécdota de ciencia. Que no se me haya ocurrido, no es que no quiera. Bueno, muchas gracias y buen viaje de vuelta, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. El tren. El tren. De vuelta a Sabadelle. Me ha gustado tu reportaje, tío. ¿Ves? Esto le pones la voz de Gloria Serra y ya... Sí. Yo tengo olfato. Alguien fue a Sabadelle y miraba a la gente. Yo fue en el tren de Sabadelle a Barcelona. La gente mira su teléfono. Una red organizada de teléfonos, porque tiene que haber un delito ahí, si no, Gloria no trabaja. Alguien toca la guitarra muy fuerte. Por cierto, un saludo a Gloria Serra, que empezó su trayectoria profesional, creo, en Radio Barcelona. ¿Aquí dónde estamos? ¿Aquí a pocos metros estaba Gloria Serra? Yo la vi en persona hace poco. Sí. No sé si me está oyendo. No tuve ocasión de decírselo, pero me pareció una persona muy simpática y muy guapa. Sí, sí, sí. Es una mujerona. Una mujerona guapa, ¿eh? Una mujerona. Oye, mujerona, vamos con Joaquín de Villarrobledo. Me estoy dejando la barba larga y cada vez tengo menos pelo en la cabeza. ¿En qué momento es recomendable usar champú en la cara y gel en la cabeza? O sea, estás ahí ya. No, no... Tú eres como el doctor, profesor bacterio. Ya lo estoy viendo, estoy visualizando a ese hombre. Tiene que marcarse con tiza a partir de donde se afeita y a partir de donde se deja el pelo largo. Tiene que hacerse... Ya. No sé, tío. Oye, esto del gel y el champú, tú... Es que ahora, mira... Yo es que a veces lo combino, ¿eh? Sí. Yo tengo un problema. Más. Más. Ya, ya. Que es que cuando voy a un hotel, ¿sabes que te ponen esos botecitos de champú, gel, suavizante? Y más o menos es la trinidad, ¿no? De los hoteles. Sí. Bien. Y una esponja terrorífica que te arranca las células muertas y vivas también. Bien. Yo tengo un problema que es que por eso uso gafas que no veo bien y cada vez veo menos. Veo menos que un gato escayola. Menos que un pescado por el culo. Sí, sí, gracias. ¿Qué pasa? Que yo nunca me acuerdo de que no veo bien porque como siempre voy con gafas y con gafas veo bien... Claro. Soy muy simple, ¿eh? Entonces, el drama viene en la ducha. Yo entro a la ducha, me quito las gafas... Claro. Es el único momento. Y estoy dentro y veo... Tres volúmenes... Es muy poco sin gafas, ¿no? Es todo... Hombre, veo... O sea, puedo evolucionar pero no veo los detalles. Ya, ya. Sí, no tampoco... Pero vamos, lo suficientemente heavy para que yo esté dentro de la ducha y veo, como te digo, tres volúmenes. Normalmente el suavizante es blanco. Es un protocolo mundial que se ha hecho. Sí. Es blanco. Pero... Y el blanco lo distingues tú, ¿no? Sí, sí, sí. En ese mundo de sombras. Hasta ahí llego. Pero entonces veo gel y champú que por mucho que me esfuerce, incluso lo alejo, busco un foco... Y no hay foco, no hay nada. No hay nada, no hay foco. Ese ojo está... Entonces, ¿qué hago? Pues... No lo sé. Siempre te la juegas al 50%. Es que no lo sé. Claro. Te puedo decir que me he lavado el pelo con gel y me he lavado el cuerpo con champú. Claro. ¿Y esto desde cuándo te pasa? Pues esto ya viene pasando desde hace unos 10 años aproximadamente. 10 años. ¿No se te ha ocurrido nunca, antes de quitarte las gafas, decir, pues mira, por ejemplo, el gel lo pongo aquí a la izquierda y el otro a la derecha, o le quito el tapón al gel para saber... En 10 años de... Sí. 10 años de que te va ocurriendo esto... No, sí, se me ha ocurrido, pero también pasa que tengo la memoria la más inmediata. ¿Cómo es? ¿Es la RAM la que usas así? Sí, sí, la RAM es. Perdona. Nada, nada, tranquilo. También estoy un poco mal. Sí, no, no. No, en serio, se me olvida. Tienes un rosario de cosas. La memoria más inmediata... Y ya lo hago. Digo, mira, pongo el gel aquí y nada, esto lo he hecho. Es que me preocupa más... Y cuando estoy dentro se me olvida. Me preocupa más esto casi que lo de la vista. ¿El qué? Que no se te ha ocurrido nada en 10 años. No, tío, pero sí que lo hago, pero son muy colores parecidos y ya cuando estoy dentro con el agua, ¡ay, que me quemo! ¿Qué era el champú? Con esto te quiero decir que a lo mejor estamos en una gran conspiración mundial donde gel y champú son lo mismo. ¡Uf! Como estos que dicen, yo no separo el vidrio de tap porque luego vienen y lo cogen y lo meten todo en el mismo camión. Que de esto también hay mucha gente que os lo ha oído. Bueno, se lo dice esto, ¿eh? Pero... A mí hay gente que me ha hecho esto. ¿Sí? Ah, ¿se paran la basura? Sí. Digo, ¿qué es? No, porque luego cogen los tres contenedores y los mezclan todos en el mismo camión. Digo, hombre, tío... Que son negacionistas del reciclaje. Sí, ecoescépticos. Me gusta, me gusta la cuestión. Bueno, aquí lo dejo para que lo investiguéis si queréis o no. Bueno, Andreu, yo creo que es momento para escuchar una canción musical. Vale, de acuerdo. Vamos allá. ¿Quieres dar paso tú que estás hoy como muy presentador? Sí, sí. ¿Cómo te pica esto, eh? No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que Andreu siempre considera que este programa lo presenta él y yo estoy aquí de colaborador. Como siempre. O sea, como siempre. No, no. Eso es una manía que tienes tú. No, no. Se ha notado aquí. No, quieres presentarlo tú que estás hoy como muy... ¿Como muy qué? ¿Como muy qué? No, que tienes una... ¿Como copresentador a lo mejor? No, tienes una actitud como muy radiofórica. Sí, muy... Normalmente estás aquí pues haciendo cosas raras. Es una actitud como la que deberías tener tú al ser presentador. Vale, vale. Da paso tú. Ay, damos paso a una canción musical a quien nadie sabe nada. ¿Ves? Espera, quítame, quítame, quítame. No has hecho bien. Sí, yo la hago... Perdona, perdona. No, perdona. Yo la hago como... O sea... No, no, no. Lo he hecho bien. ¿Damos paso? Sí. ¿Tú has visto algún presentador que diga, damos paso ahora? Sí, lo he visto hace escasos segundos. Lo he visto y lo he escuchado aquí, en la SER. Y era yo. Era yo haciéndolo. Vale, vale. Pues es un nuevo protocolo, ¿no? Sí, es nuevo. Es nuevo. Sí, sí. En los 40, ¿no? Sí. ¿Damos paso a una...? Eh... Te has picado ahora, ¿eh? Sí, me parece de muy mala educación esto que estás haciendo. Venga, va, pues adelante, adelante. No, es que ya lo he hecho. No, estás... Ya lo he hecho. Ahora... Hostia, ¿cómo recuperamos ahora el clima? Que lo editen luego en casa. Yo. En casa cortáis desde... Quitáis esta interrupción del maleducado esta. Sí. Vale, pues yo me callo y que entre a cascoporro la canción. Claro, que es lo que igual tendrías que haber hecho en el momento en que yo la he presentado. Vale. ¡Gracias! 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 Yo y coca. Yo y coca. ¡Ay! Yo y coca. Sí. Esta gente que sobrepronuncia de inglés. Sí. Otro día he escuchado a uno diciendo Apple. ¿Cómo? En lugar de Apple. Sí. La manzana. Sí. Apple. Apple. Tengo este dispositivo, es Apple. ¡No, no, no! ¡Dios, tío! Yo y coca. Te has pasado de vueltas. Claro, porque nos dijeron... Yo y coca. Yo y coca. Yo y coca. Nos machacaban mucho, ¿eh? Cuando nos decían, decís Joey Cooker y no, ya vale de Joey Cooker. Pero yo diría que es coca. Cocker. Yo y coca. No, Joe Cocker. Cocker. ¿No? Porque... Es como caca casi, ¿eh? Pero Q sería dos O, ¿no? Cooker. Cooker. Ya. No sé, ¿eh? No sé. Es solo una O. Es como lo del Johnny Depp y Johnny Depp. Sí, sí. Depp. Eso tiene una E. Ya, ya. Johnny Depp es Johnny Profundo. Se le llaman... Hombre, igual le llaman así, pues, entre que es... Interpretación profunda y que se lava poco, ¿no? Ya. Por cierto, hablando de lavarse poco, esta canción es mítica de Nueve Semanas y Media. Nueve Semanas y Media, que parece que también... Sí. Un poquito de... Y por lo que parece, Kim Beijing-Ger. Un poquito de... Kim Beijing-Ger. Kim Beijing-Ger. Kim Beijing-Ger. Kim Beijing-Ger. Dijo en más de una ocasión que su peor rodaje... ¿Cómo se llamaba el...? ¿Se llama el...? Sí, hombre. Este... ¿Cómo se llama este...? Mickey Rourke. Mickey Rourke. Mike Rourke. Mike Rourke. Se ve que olía como un panteón. Sí. Mike Rourke. Sí, sí. Que ya es mala suerte que te toque hacer una película de alto voltaje erótico con un tío que se lava poco, ¿eh? Sí, sí. Eso es mala suerte. El tío cantaba la traviata, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, sí. Cuando le pasaba el hielo por el estómago, eso era un alivio para ella. Porque... Había como un agror, ¿no? Sí. Era lo único limpio que tocaba en toda la película. Hacemos una pausa muy breve, ¿te parece? Me parece perfecto. Me acompaña en un copresentador, ¿sí? Sí, sí. Pero si yo no tengo problemas en... Damos paso a una pausa. Hago otro estilo, ¿vale? Pero esto es mala fe manifiesta, ¿eh? Sí, sí. Damos paso a una pausa y... Que mal suena. Y volvemos en un momento, ¿de acuerdo? ¡Qué tonto eres! Nadie sabe nada. Ni Andreu Buenafuente. Ni Berto Romero. Pues ahora, mira, bienvenidos todos de nuevo ahora a la publicidad. Sí. He echado una cabezadita y... Y venga. Estás como nuevo, ¿no? Ya. Estás como nuevo. Bueno, pues aquí seguimos con vuestras cosas en la urna, con Berto muy sensible a la par que es muy motivado en el día de hoy. Ahora se ha levantado, coge el micrófono. Creía que me iba a pegar, ¿sabes? Me ha asustado. No, 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 no. Qué susto he tenido. No, 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 para nada, pero durante... Se me ha acercado tan rápido. Justo cuando hemos puesto la canción de Juequica. Juequica. De Juequica. Sí. Un espectá... Un oyente... Uno de estos. Un oyente. Un oyente ha levantado la mano. Un oyentador. Sí, un oyentador. Venga, un oyentador. Rubén, por favor. Rubén. Rubén, adelante. Nada, que como he visto que, bueno, te has mosqueado un poco y yo pues quiero verte contento. He traído un dibujo. Maldita sea, ¿sabes qué es la radio? No, 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 nadie... Pero, pero hace poco un chaval trajo un dibujo y bueno, lo pudisteis enseñar ahí. Ajá, bien, bien. Si eres bien parado tú, si quieres... Muchas gracias. Mira, es un dibujo en que yo estoy vestido de Superman y Andréu de Batman y yo digo, asúmelo Buenafuente, no siempre puedes ser tú el protagonista. Y Andréu dice, tendría que llevar yo el traje de Superman. Ha captado mi... Ha captado que yo, joder, soy poderoso y que tú eres muy envidioso. Sí, ¿eh? Lo ha captado. Gracias, eh, tío. Qué bueno. No hay de qué, hombre. Y bueno, en realidad está un poco dibujado del estilo manga y la idea era también que tú hablaras de tus vacaciones en Japón. Yo me quedé con las ganas. Yo también estuve en Japón y bueno, me gustaría que contaras alguna bi-écdota. Pero ya lo conté casi todo lo bueno. Ahora igual el resto que queda es, pues estábamos, nos desayunábamos, íbamos a pasear. Igual me he perdido ese programa justamente. Oye, pues que cuente algo el de Japón, ¿no? ¿Quieres contar tú algo de Japón, no? ¿Alguna anécdota? ¿Hay muchas? ¿Hay muchas de Japón? Sí. Espero que sea corto también porque nada más nuestro. Bueno, chaval, chaval, un dibujo. Bueno, vale. Sí, vamos a hacer un bi-écdotas especial espectadores. Vamos a ver, venga. Vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar el teléfono en leche. No estoy bien, no estoy bien. No, vamos a hacer otra cosa. Una cosa que no hemos hecho nunca. Vamos a invitar... Sigue tú. Voy a preparar una silla y que Rubén venga aquí y se siente. No, yo lo que quería era darle el micrófono y los dos desde allí. Pero llevarlo a la mesa es darle mucha entidad, ¿eh? Bueno, sí. Es darle mucha importancia. Pero es que el chaval está sepultado entre gente ahí y no se le ve, hombre. No sé. Esto parece los guerreros de Sian. ¿Estás seguro? ¿Tú no ves ahí esta oscuridad con estas figuras? ¿Eh? Sí. Un momento, un momento. Un momento, un momento. El hombre del tren. Un momento, un momento. El hombre del tren. No, 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 no. No, no, no. A ver, el tipo del tren, ¿cómo te llamabas? Jordi. Jordi, que nos ha explicado la anécdota del tren, de repente me dice, yo estoy con él y ha intentado arengar... Ahora he venido aquí también. Un momento. Ahora no hay nadie en la mesa, ¿eh? Escúchame. Ahora no hay nadie, mira. Ha intentado arengar al público como para ejercer presión. Esto no es el 15M, ¿eh? Esto nos podemos. No, pero creo que el chaval se va a currar, se lo merece, solo por ejemplo, detalles de haberte hecho este dibujo. Pero que no es una asamblea esto, ¿eh? No nos equivoquemos, ¿eh? Haz caso, haz caso, haz caso, este chaval. Hay una jerarquía aquí, ¿eh? Bueno, va, venga. Te vamos a dar un micrófono. Fíjate que tu silla es más baja que la nuestra. Es una manera también de que entiendas... Bueno, soy más alto, así que se compensa. Hostia, es bueno. Bueno, bueno. Pues hasta aquí, Rubén. ¿Qué tal está? Gracias. Vete a tu sitio entre la masa, anónima. Vamos a respetar a Rubén. Un tío que te digo ahora como de actor de telefilme. Sí, sí. De estos alemanes que ponen el domingo por la tarde. Sí, sí. Sí, sí, me lo suelen decir. Por cierto, se me ha caído el té, ¿eh? Sí. Otra vez. Hombre, el vuelco del día, claro, claro. Bueno, ¿qué tal fue Japón? Es plan que te voy a poner una música incluso para eso. Vale. Muy adaptada, sí, señor. ¿Sí? Venga. Bueno, pues hay varias experiencias. Es un país muy diferente en muchos aspectos. No me digas, ¿eh? Pero bueno, me llamó... Bueno, perdona. Queremos una anécdota, no un perfil sociológico. Estudios psicología... Ya estás situando la cosa, ¿no? De momento no sé. Vale, vale. Gajes del oficio. Vas de guay, un poco. Bueno, Japón, ¿eh? Japón... Bueno, la cuestión. Antiguo cipango. Me llamó mucho la atención que fui a un zoológico y en la sección, o la parte, como se llame, donde estaban los monos. Perdón, los pingüinos. Me he confundido. Sí, son muy parecidos. Yo estoy ayudándolo. Yo voy a tope con él, ¿eh? Aquí disparan gombas, ¿eh? Estoy a tope con él. Sí, sí, como conmigo. Estás como conmigo. Venga. Había... O sea, se llamaban Jackass Penguins. Bueno, no tengo una gran pronunciación en inglés. Jackass Penguins. Jackass Penguins. Como la película. Ah, Jackass. Sí. Sí, Jackass. Jackass, ¿no? Entonces, la traducción es tontos del culo. Sí. Pingüinos tontos del culo. Jackass significa... Exacto, exacto. Y me llamó la atención que había un pingüino... Hombre. ...que todo el rato que estuve allí mirándolo, que fueron más de cinco minutos, estuvo mirando la pared blanca así, sin moverse. Todo el rato mirando. Estaba contra la pared. Sí. O sea, estaba mirando la pared fijamente todo el tiempo, ¿sabes? Ya. Y pensé, jolín, pues ahora entiendo, ¿no? El nombre de... Jackass Penguins. Exacto. Sí, sí. Pero, bueno, y luego, pues... Guau, esto la... Perdona. Está nervioso. Luego se le ocurrirán las mejores cuando esté allí, pero... No, no, pero... Se me reseca la boca. ¿Cuántos días estuviste allí? Pues, a ver, contando el viaje, catorce. Perdona, Rubén, Rubén, que voy a muerte contigo y gracias por el dibujo, es muy bonito. Y has tenido la roja de venir a la mesa, pero esto del pingüino, o sea, que vayas a Japón y la anécdota sea que un pingüino se quedó quieto, es un poco flojo. A mí me ha gustado. Yo he visto ese pingüino contra la pared y... Pero yo no quiero ser condescendiente contigo. Ya, ya, ya. Queremos lo mejor para ti. Venga, otra. Y para nosotros también, Rubén. No solo para ti. Pues, a ver, recuerdo que fui a un restaurante. Ajá. Es que no sé, creo que es más flojo que el anterior. No me digas. Oye, metele ficción, tío. Fui al restaurante, estaba el mismo pingüino, ¿sabes? No sé, haz algo... ¿Comiste bien? Sí. ¿Eres de los que vuelve diciendo, oye, lo que coméis aquí en japonés, allí no se come. Esas cosas que te dan como una pátina de yo estaba allí. Esto lo decía Berto, allí no se come sushi. Tú decías eso. Mira. ¿Qué? Te estás ganando a hacer el programa solo. No, no, es verdad. Es lo que quieras, es lo que vas buscando. Bueno, ese restaurante, Rubén. A ver, la dinámica del programa es sacar papelitos y no sé yo si sería buena idea que... Piensa que tu cabeza es una urna y los papelitos son tus ideas. Vale, pues... Está guay esta, ¿no? Me ha gustado. También cuando tú veas que Rubén ya está, que vuelva a su sitio. Tampoco... Hay que descabagar también. Sí. Está vengando por lo de la altura. No, ¿volverás? Me gustaría. ¿Sí? Me gustaría. Vale un poquito de panoja, ¿no? Es un poquito carito el viajo. Bastante. No puedes ir en tren, ¿eh? Que lo sepas. Sí. Bueno, pero son un poquito más anchos cuando tienes que cruzar el atlético o ir a Japón. Bueno, Rubén, pues tío, lo has hecho muy bien. Perdona, ¿y el restaurante? Ah, ah, ah. Yo me he quedado ahí. Bueno, primero me llamó mucho la atención que la que regentaba el restaurante era una señora de 80, 80 y pico años. Súper mayor, la verdad. Y estaba todo el restaurante forrado con posits de gente que había visitado ese local. Ah. Y me fijé, pues, en los posits españoles. Estuve buscando los de España y me llamó la atención porque eran muy vulgares todos, ¿sabes? Ya. Y no me gustó el ver que España da esa imagen en el extranjero. Qué raro, con la imagen buena que tienen de nosotros. ¿Qué pasaría? ¿Quién iría a Japón? A saber, a saber. Bueno, Rubén, pues muy bien. Incluso en el techo me llamó la atención. Todo el local recubierto. Joder, estamos queriendo vivir en tus gran posits, ¿no? Exacto. Muy bien. Rubén, fantástico. Vuelve a Japón cuando quieras. ¿Lo dejamos aquí? Vuelve a Japón y muévete un poco más por allí. Intenta que te pasen cosas. Igual 14 días fueron pocos. Igual sí, igual sí. Tira, tira, mira. Oye, gracias por el dibujo. Es muy bonito, ¿verdad? Gracias. Un aplauso para su valor. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. El Rubén que se lleva el dibujo dice que este es el original. Claro, claro, no, no. Danos una fotocopia cutre, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Nos ha hecho una fotocopia? Sí, 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 porque el original lo guarda el artista, ¿no? Pero ha acabado muy mal, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la urna de donde nunca debimos salir? Sí, sí, sí. Vale. Por cierto. ¿Qué? Que tengo otra anécdota con mis hijos también. Hostia, el programa estaba muy raro hoy, ¿eh? No, es porque paso mucho tiempo con ellos. Y estaban viendo mucha tele. Llevaba unos días que veían mucha tele. Sí. Y entonces les dije, vamos a parar la tele. Y digo, no, 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 un motín, los tres. No, no, no. Y digo, vamos a parar la tele y pasará una cosa. Y es que cuando pare la tele notaréis que dentro de vuestra cabeza hay ideas y veis cosas. Va a ser alucinante. Sí. La típica cosa de padre enrollado que es un poco de pofetada, ¿eh? Sí. Y los tres dicen, ah, sí, a ver, a ver. Paro la tele y digo, a ver, tú, le digo a uno de ellos, ¿qué hay en tu cabeza? Y contesta, salsa. Sí. Luego le digo al otro. ¿Es el más comilón, perdona? Sí. El pequeño. A Paula le digo, ¿y tú qué tienes en la cabeza? Dice, ¿un huevo? Y luego, y llego ya a Lucas, el más mayor, digo, ¿qué tienes en la cabeza? Dice, una tele encendida. Maravilla. Ahí se ve toda la escala, ¿no? Toda la escala de valores. Maravilla. Fantástico. Venga, vamos a ver. Esta canción que me parece que el estribillo no va a llegar nunca. Nadie sabe nada. A mí me gusta que se rompa el programa a veces, porque esto quiere decir que está vivo. Sí, tío. Porque si estuviera muerto, no se podría romper. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, es una metáfora de Límen. Voy a hacer como que... Te ha roto el programa un poco. Voy a hacer como que no has dicho nada. Paolo Vaquero, de Xatiba. Si los científicos son capaces de adivinar el ADN de un humano con una gota de sangre seca de hace meses en una alfombra roñosa... O empieza fuerte, ¿eh? ¿Por qué a mí me tienen que extraer cuatro tubos y hacerme orinar para un análisis de nada? Yo creo que porque te odian. La ciencia te odia. Y segundo, adivinar no, ¿eh? No es adivinar el ADN. O sea, los científicos no adivinan nada. En plan... Y ahora se aparecerá el ADN... ¿Cree que le sacan demasiada sangre? No sé. Yo creo que con la que tienes, poca veo yo, cuatro tubos. Me parece a mí, ¿eh? Hombre, claro, te podrían sacar una botella de fombilla. Oye, yo cuando voy a... Pero luego también te romperías como un muñeco roto, ¿no? Ya, pero cuando uno da sangre, cuando uno va a donar una buena bolsa, ahí medio litro, bueno... No sé, igual me he pasado. Oye, por cierto, ahora que dicen esto de la alfombra seca, la sangre seca, el ADN... Que una vez escuché a unos de la policía científica que decían que esto que hemos aceptado como normal de las películas de estas CSIs y tal, que llegan a un sitio... Oh, aquí hay ADN, dígamelo. Y acabo... La siguiente secuencia de Barón, caucásico y tal, que esto... Mira, mírame el dedo. Sí, que no, que no. Que no, ¿eh? Que no, ¿eh? Bueno, esto nos lo dijo Marc Pastor, ¿no? Nuestro amigo. Pues puede ser. El escritor, Marc Pastor. Sí, que es un policía científico también. Policía científico. Que tardan, ¿qué? Tres semanas, un mes. Sí, sí. Mucho más. Claro, pero es que el otro día estaba viendo una peli y mi mujer dice... Estuvo muy fina aquí, ¿eh? Dice... Sí, es que tu mujer es fantástica. Sí, sí, sí. Sí que lo es, ¿eh? Vale. A diferencia de otros. Que van de guay y luego son unas personas que dejan bastante que desear. Pues mi mujer, que es fantástica, pese a no tener programas de tele ni de radio ni nada, fantástica. Y dice, estaba viendo una peli y aquello típico de que mañana uno está en Nueva York y dice, tenemos que ir a Berlín, no sé qué, y ya aparece, ya está en Berlín. Ah, sí, sí. Dice, claro, lo que molaría es ver ese señor sacando los billetes por la noche en el ordenador, last minute, hostia, no hay, no hay de la tarifa que yo quiero, hay que hacer escalas. Y ver todo eso, una película que se llamara... Tiempo real. Tiempo real. Y entonces es un punto de partida y a lo mejor solo para reunirse, para hablar del problema que hay, ya se ha traído la película. Hombre, por supuesto. Ese hombre con las maletas, voy a tomar un café, va a orinar... Bueno, bueno. ¿Y la haces en España? Y entre comidas, chupitos... Oye, ¿el caso qué? Uy, ¿el caso qué? El caso, el caso. Mucha prisa tienes tú. Y luego está el tema de los ordenadores en las pelis, que eso a mí me encanta. Que lo abren y nunca se cuelga, el sistema operativo siempre es compatible, le mete un disquete y ya pone downloading. Sí, sí. Y ya pa... Todo ahí que... Acceso denegado, acceso denegado. Sí, sí, sí. Maravilloso. A mí me dice, no te pillo el wifi, ya está. Pero eso no tiene pica. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Venga, cojo yo... Mira, Cristina, del Hospitalet de Llobregat. ¿A partir de cuándo se puede contar el final de una peli sin que se considere un spoiler? Buena pregunta. ¿A partir de qué tiempo? De paso de tiempo, ¿no? Claro, ¿cuándo? Creo que se refiere a tiempo. ¿Un año? Ya, pero es que hay quien dice ahora... Claro, por ejemplo, el sexo sentido. Una película que tiene ya... Has dicho sexo sentido, ¿eh? Sexto sentido, he dicho. ¿Pero tú has dicho sexo? No, he dicho sexto. Vale, pero te ha parecido... No, porque me gusta a veces las T's no marcarlas. Vale, vale, perfecto. Sexo, sexo. Porque creo que no quiero ostentar. Ya, 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 ya. ¿Vale? Como tienes esos sueños... No quiero hacer ostentación de T. Vale, vale. Sexo sentido. Sexo sentido. Sexo sentido. Sexo sentido. No, la T es la que no quiero decir. Ya. Sexo sentido. El sexo sentido. Es una peli... Ahora te pareces a uno, pero no voy a decir el nombre. Vale. Vale. Bueno, eh... ¿Quién? No, no, no. Sexo sentido. No lo puedo decir. Bueno, pues es una peli que tiene ya igual 20 años ya con la tontería. Sí, sí. Vale. Pero si tú has nacido hace... Después de los dolores. 20 años, a lo mejor tú ahora estás en disposición de verla. Siempre habrá alguien para el cual el final de esa película sea un problema. Ya, bueno. Que se lo cuentes. Entonces, ¿qué pasa con el spoiler? ¿Es infinito? Es forever. Había una película que se llamaba Testigo de Cargo, no sé si te acuerdas. Testigo de Cargo, no sé si es de Hitchcock o de... Bueno, ahora no me acuerdo. Una clásica de estas. Sí. De Charles Laughton, no me acuerdo. Era de juicios. Y entonces al final había como un giro de estos de trama de... ¡Oh! ¡No me digas! Y al principio de la peli había un cartel que decía, por favor, no explique el final de esta película a nadie. Al principio de la peli ya salía. Esto estaría bien hacerlo con las películas, pero no solo por la trama, sino si es una mierda la peli ya ponerlo al principio. Sí. La película es una mierda muy grande, pero no lo diga, porque queremos que venga gente a verla. O diga lo contrario. Diga lo contrario. Obra maestra. Y tú lo va a la gente. Pero si te lo dice un cartel, pues oye, pa'lante. Me gusta, me gusta ese concepto. Muy bien, muy bien. De nada, pa' ti. Estás fino. Gracias. Estamos en la recta final del programa de esta semana. ¡Ay, cuántas cosas han pasado, eh! Sí, han pasado muchas cositas. Sí, Elizabeth L. De Sola. No sé si Sola es la población o es una señora con nobleza. La señora de Sola. Elizabeth L. De Sola. ¿Sabes qué...? Sí, sí. Elizabeth L. De Sola. Bueno, puede ser. Eh, porque siempre, pone varias S ella, ¿eh? Siempre hay un niño que llora como un desesperado en el avión en el que viajo. ¿Me persigue? Bueno... Pues lo pone la compañía. Elizabeth, ¿no? Sí. La compañía alquila bebés para que lloren, para molestarte a ti. Yo una vez viajé en un vuelo que lloraron muchos niños de una misma familia. Allí había algún problema, larvado, que no sabemos. Pero hasta la desesperación. Pero la educación de la gente de no decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado. Hombre, claro, pero es que... Eso sí, cuando nos pusimos de pie, cuando dicen, ya puedes desembarcar por la puerta delantera, que no sé por qué dicen delantera, porque por la trasera no sales nunca. A veces, si no vas a Finger, sí. ¿Qué...? ¿Qué...? Finger. Finger. Pues oye, todos de pie en el paseo nos miramos como diciendo, voy a viaje. Ya, ya, ya. Pero sin decirnos nada. Ya. Y weee, weee, weee. Es que, claro, un bebé, un bebé en un avión. Oye, lo jodido es si una persona adulta llora todo el viaje. Ya. Ahí sí que hay que aterrizar el avión. Sí, sí, sí. O sea, si ves que una señora, un señor de 40, 50 años... Pero gritando, ¿no? A grito perdido. Sí, sí. Y golpeándose el pecho. Eso no lo he vivido yo nunca, ¿eh? Es infinito de Córdoba. Es infinito. Está viajando a su próximo concierto. No puede viajar en avión. Pero claro, está cantando todo el rato. Recordamos a los oyentes que infinito de Córdoba es un cantador que no acaba nunca. Es infinito. Exacto. Y es de Córdoba. Y nada. Son las dos cosas que sabemos de él. Le cogimos mucho cariño y el hombre sigue ahí. Pero claro, su vida está muy recortada y tiene muchos problemas. No, no, no. Tiene muy fácil, muy difícil adaptación a la sociedad. Sí. Infinito, sí. Caroline de Austria. Ah, mira. Hombre, mira. Caroline. Es su apellido también, Caroline de Austria. Sí. La vía láctea es entera, semidesnatada o desnatada. No, es de avena. Es bebida de vía. Oye, a... No se puede llamar láctea. ¿Tú sabes qué es la avena kinesia? Sí, es una que he cultivado en Japón, ¿no? Pregúntale a Rubén. No, no sé qué es la avena kinesia. ¿Sabes qué? Volviendo a lo de los gels y champús, hay uno que me gusta mucho que es... Avena kinesia. Sí, es gel. Yo me lo pongo como champú. Sí, sí. Pero nunca he sabido que es kinesia. ¿Sabes lo que mola? Meter avena de verdad en la bañera. Avena, copos de avena. O sea, como si fuera un gran bol de cereales. Sí. Lo que pasa es que se van deshaciendo y queda asqueroso. Pero si los metes dentro de un calcetín, por ejemplo, y lo metes en el agua, se va deshaciendo y sale como un caldico y para la piel es muy bueno. Sí, sí. Yo no lo voy a hacer eso. Bueno, pues no lo hagas. Eso es muy marrano, hombre. No, 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 en serio. Es bueno para la piel. ¿Tú te has bañado? ¿Sabes que es bueno para la piel también? No, 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 no. Yo creo que debes despedir tú el programa con esta nueva faceta que hemos descubierto de presentador de los 80. Adelante. Bueno, queridos amigos y amigas, oyentes, vamos a ir despidiendo ya. Qué bien. Damos paso a la despedida. De gusto. ¿Cómo era? ¿Cómo lo he dicho antes? ¿Eh? ¿Cómo lo he dicho antes que no te ha gustado? Damos paso. Damos paso a la despedida del programa de hoy. Mira, tú despides y yo comento, como si yo comentara tu despedida, ¿vale? Damos paso a la despedida de hoy. Está despidiendo el programa. Y hasta la semana que viene. Está dando una referencia de tiempo. En la cual nos volveremos a reencontrar todos. Está mandando un deseo de reencuentro. Aquí, en la cadena SER. Está situando muy bien el sitio. La visora de tu vida. Y ahora va a dar un último pensamiento. ¿Qué es lo hace, Berto? Vamos a ver. Sed felices. Y si no os dejan, esforzaos. Es el mejor, es el mejor. Gracias. Gracias.